Con su permiso, señor presidente, compañeras, diputados y compañeros todos. De acuerdo a distintos informes y estudios publicados por las autoridades federales y estatales de salud, más de la mitad de los mexicanos presentan obesidad y están propensos a contraer diabetes mellitus. De hecho, entre las causas de mortalidad más frecuentes están las directamente asociadas al problema de la diabetes mellitus. Esta enfermedad ha progresado a ritmo tan acelerado que en sólo 7 años creció en niños de 5 años a 11 años de edad en un 77%. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa que tiene como característica la alteración en el metabolismo en cuanto a las proteínas, grasas y carbohidratos. Esta enfermedad está asociada a la deficiencia absoluta o paulatina en la sección de insulina, la cual es una hormona que se encarga de la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Y uno de los detonantes es la genética o como consecuencia de la obesidad o sobrepeso. Por ejemplo, 7 de cada 10 adultos derechohabientes adscritos a la unidad médica familiar número 222 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad de Toluca sufren de sobrepeso y obesidad, la cual contribuye al incremento de pacientes con diabetes y a padecer de otras enfermedades degenerativas, tales como hipertensión y enfermedades renales. Entre las consecuencias más comunes y generativas se encuentra la pérdida de vista, daños en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, en el hígado, insuficiencia renal, daños a la piel, hipertensión, etc. Como se sabe, el aumento de la obesidad en México es una paradoja, puesto que convive con grandes sectores de la población desnutrida. En el pasado, el sobrepeso y la obesidad caracterizaron a la población de países desarrollados, que subió alteraciones en los patrones de consumo alimenticio, asociados al ritmo de vida de las grandes ciudades. Las comidas rápidas, ricas en grasas y azúcares, lograron desplazar el consumo de vegetales y el agua sin agregados. La industria alimenticia creó y desarrolló rápidamente un sector de alimentos de muy bajo contenido nutricional y de un elevado precio unitario, que a través de campañas de publicidad en los medios masivos de comunicación, logró introducir esos productos en la dieta popular y particularmente en la población de edad escolar. Distintas circunstancias han mediado para que los hábitos alimenticios de la población se modificaran, ya sin importar su localización urbana o rural, y sobre todo aquellas pertenecientes a las familias de menores ingresos. Sin duda, han contribuido de manera muy importante la ausencia de políticas educativas, así como graves omisiones legislativas y reglamentarias para normar la publicidad en torno a valores que contribuyan a preservar la salud de los consumidores, así como la ausencia de normas técnicas en el etiquetado que informaran eficientemente sobre los contenidos de los productos. En el Estado de México, de acuerdo a la información estadística de la Secretaría de Salud, la diabetes mellitus fue la primera causa de mortalidad general y evoluciona a una tasa de 60%, aunque en algunos municipios como Ecatepec o Tlanepantla llegan a alcanzar 73% y hasta 85%, sin importar que sean urbanos o rurales, pues el oro y estapan de la sal muestran tasas similares, es decir, que los enfermos podrían duplicarse en un tiempo muy breve. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, ha venido realizando trabajos muy importantes para prevenir y abatir este problema, sin embargo, es necesario ampliar los recursos para alcanzar la población entre 40 y 70 años de edad, para llevar a cabo campañas de detección, ya que una gran parte de las personas que sufren sus estagos ni siquiera sabe que la padecen. Se requiere dotar a las unidades del sector salud del Estado con un mayor número de especialistas, así como suficiencia de medicamentos para la población de menores recursos. Hay estimaciones sobre la magnitud del presupuesto que los gobiernos requerirán los próximos años para atender a los enfermos de diabetes y se requerirá multiplicar varias veces recursos actuales. Si en el presente no se toman las medidas preventivas para hacer frente a este problema, por lo expuesto, se somete a la concedencia de esta honorable legislatura el proyecto de acuerdo adjunto para que se destima lo conveniente y se apruebe en sus términos. Artículo único. Se exhorta al titular del Proyecto Ejecutivo del Estado de México para que en el proyecto de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio de 2013 se incrementen los recursos para prevenir y combatir la diabetes mellitus que afecta a la población del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias.